Bueno, evidentemente cuando se produce un hecho de esas características, en las cuales además se produce un encontronazo con la Policía Nacional para fugarse, pues se examinan y se investigan todos los posibles escenarios de la planificación de esa fuga y por lo tanto no se descarta que pudiera haber más personas implicadas. Pero como en cualquier investigación, no se descarta ningún escenario en este caso.